Nací en las playas de Magdalena Bajo la sombra de un vallander Como mi madre fue negra esclava También la marca yo la llevé Nací en las portas de un bello prado Poniendo el canto de un ruiseño Y las ovejas apacentaban Y respiraban la libertad Ay, suerte maldita Llevar cadenas Y ser la esclava Y ser el esclava de humil señor Por las mañanas cuando amanece Salvo al trabajo con mi asador Como a tajazos plátano asado Riego la tierra con mi sudor Cuando a las sombras de una palmera Busco esconderme del rudo sol Látigos fieros cruzan mi espalda Y me recuerdan Y me recuerdan que esclavo soy Suerte maldita Suerte maldita Llevar cadenas Y ser esclavo Y ser esclavo Y ser el esclavo Y ser el esclavo Con gusto pida yo arde en su casa, y le arrancará yo el corazón. Ay, suerte maldita y malgadrina, es el esclavo, es el esclavo de un bien señor. Ay, suerte maldita.